Santa Clara de Asís fue construida en 1568 por Antonio de Oreb y su esposa Luisa Díaz de Rojas, y cuyas cinco hijas se hicieron monjas y habitaron en este monasterio de las hermanas Clarisas. Aquí se encuentra la imagen de Jesús de Nazareno y en este cuatricentenario monasterio de Santa Clara de la Concepción de Huamanga, encierra tradiciones celestiales como los milagros de Jesús de Nazareno, la aparición en el interior del monasterio de la Santísima Virgen de Mamba Perja, entre muchas más historias que hoy conoceremos en esta serie, Templos y Capillas, Capítulo 6, Santa Clara de Asís, 1568. Antes de comenzar, queremos agradecer a Cuchi Rico por apoyar este proyecto, y si tú quieres probar los mejores platos en chicharrón y pollos bróster, puedes visitarlos en el Girón Libertad 355. También quiero agradecer a la tienda de instrumentos musicales Amazon, que están ubicados en el Girón Grau 252, interior 3, segundo piso. En esta oportunidad, el Padre Martín nuevamente nos da la bienvenida en este templo y nos comenta quiénes fueron sus fundadores. Se funda este templo y este convento precisamente en este territorio. Todo lo que comprende el Mercado Santa Clara, el convento y parte de lo que es la calle Grau, era el territorio de Antonio de Oré. La Casa de la Beneficencia es la Casa de los Oré, la Casa de Fundación. Todo esto comprendía el territorio de los Oré. Y para el 16 de mayo de 1568, pues se consagra este templo, dedicándolo a Santa Clara de la Concepción, para las cuatro hijas fundadoras de la familia de don Antonio de Oré. Tanto la iglesia como la Beneficencia, donde actualmente está el sinestar y el mercado, e incluso esta calle, eran territorios de la familia Oré. Don Antonio de Oré, corregidor de Huamanga, y su esposa Luisa Díaz de Rojas, eran de la élite huamanguina. Antonio de Oré era muy cercano a Cristóbal Baca de Castro, ayudó en la batalla de Salinas, en la batalla de Chupas. Por esa razón, el gobernador Baca de Castro le dio a este personaje, Antonio de Oré, unas tierras al sur de Ayacucho, la llamada Hananchiljes, que actualmente comprenden los territorios de Canaria, Tiquiua, Taca, al sur de Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo. Quien con su fe donó estas tierras donde se encuentra el templo actualmente, para que se construya un monasterio. Todo ello porque no quería que sus hijas se fueran al monasterio en la capital. Según cuenta la tradición y con los últimos estudios, eran de una familia numerosa. Vamos a enumerar brevemente. Las hijas religiosas de este convento, Ana del Espíritu Santo, Leonor de Jesús, María de la Concepción e Inés de la Encarnación, son las fundadoras de esta casa. Y finalmente una que se llamó María de la Purificación. Cinco religiosos. Ahora también tuvo Antonio de Oré hijos religiosos. Estaban Pedro, Dionisio, Antonio y Luis Jerónimo, quienes fueron franciscanos. Aquí en San Francisco de Asís estaba Juan de Oré, jesuita, y el arcediano Francisco. Eran 11 religiosos de los 16 o 17 hijos que tuvo esta familia numerosa. La imagen que aquí encontramos es del nazareno patrón de Huamanga. Curiosamente fue traída desde Julcamarca por el párroco don José Cárdenas de Romaní, quien deseaba tener una imagen que representara al nazareno camino al Calvario. Tanto era su anhelo que un día dos viajeros acudieron a él por un hospedaje. Y este cura les comentó su deseo de encontrar una imagen de Jesús de Nazareno, detallando su expresión y dolor. Misteriosamente, estos viajeros se declararon ser escultores y que por brindarles el alojamiento, ellos se ofrecían a realizar la obra del cura. Se encerraron en la habitación que el padre les había dado. Y al día siguiente, el padre, al ver que no salían de su habitación, fue a llevarles el desayuno. Y para su sorpresa, al abrir la puerta, estaba la imagen ahí. Pero no encontró a los viajeros por ningún lado. A lo que inmediatamente pensó que fueron ángeles. Pero, ¿cómo llegó esta imagen a Huamanga? La imagen no tenía como punto de llegada aquí, Santa Clara. Sino, el punto de llegada era la parroquia San Juan Bautista, actual catedral de Huamanga. Ahora, ¿por qué está aquí? Porque, como hemos mencionado antes, él tenía dos familiares. Una tía y una hermana. Hay dos hermosos escritos. Uno es la crónica de Córdoba y Salinas, la crónica franciscana. Y el otro libro son los Anales del Perú, de Fernando de Montesinos. Ambos mencionan que el Nazareno llega o ya está aquí para el año 1604. El 14 de septiembre de 1604 mencionan que el Templo Santa Clara tiene una imagen de Cristo Nazareno con el hábito. Ya mencionan la importancia del Nazareno y su presencia aquí en el templo. Específicamente, Fernando de Montesinos en sus Anales del Perú menciona que, ante tanta algarabía, ante tanto asombro, las monjas, como no podían salir en aquel entonces, quisieron ver la imagen del Cristo que estaba causando tanto asombro en la ciudad. Y fue así que don José Cárdenas de Romaní Carrillo trajo la imagen, ¿para qué? Para que las monjas lo contemplen desde el coro bajo de su templo. Y lo contemplen, le den su homenaje religioso y después llevárselo a la parroquia principal. Pero aquí también entra la tradición de Carlos Mendívil, que el Nazareno no quiso moverse de aquí. Quisieron llevárselo, quisieron cargarlo, pero pesaba tanto que comenzó a llover, comenzó a relampaguear y no hubo forma de cargar al Cristo Nazareno. Lo dejaron hasta el día siguiente, al día siguiente regresó la comitiva para llevar al Nazareno y no quiso moverse. Entonces, la abadesa del convento, Sor Luisa del Peso, junto con el cura Cárdenas de Romaní Carrillo, conversan y dicen que es voluntad divina que el divino Cristo Nazareno se quede en esta casa de Santa Clara. Y entre las manifestaciones del culto religioso, cuenta con numerosos devotos bajo el título de Hermandad de Jesús de Nazareno, integrada por damas y caballeros, con estatutos y reglamentos diosesanos. Son ellos que desde el 30 de marzo de 1976, tomaron la decisión de convertirse en los insignes cargadores del patrón de Huamanga. Al entrar, podemos ver estas imágenes que están detrás de estas rejas. Más adelante, pudimos ver cómo algunas infraestructuras ya van perdiendo su majestuosidad y van siendo consumidas por el paso de los años. Más adelante, podemos ver que la parte del techo está comenzando a deteriorarse. Hay una comisión encargada que está velando por esto y si hay personas de buena generosidad, personas que quieran colaborar con la recuperación de este patrimonio, pues pueden hacerlo con las mismas religiones clarizas aquí en calle Nazareno, en el mismo torno. Pueden contactarse con ellas para cualquier generosa colaboración o donación que se hace para esta obra. Obviamente, todas esas donaciones van a ir para esta casa. No es para el lucro personal, sino para la recuperación de esta casa que es patrimonio de nuestra ciudad. Y algo que nos reveló el Padre es que en este punto estarían enterrados los fundadores de este templo, de quienes al inicio de este reportaje habíamos mencionado. En esta parte del presbiterio podemos darnos cuenta que se encuentra una zona muy elevada. Aquí celebrábamos las misas antes de trasladarnos al altar de Jesús Nazareno. Y según la tradición, especialmente de nuestras hermanas más antiguas de este monasterio, aquí están enterrados los benefactores de esta casa de Santa Clara. Es decir, don Antonio de Oré, doña Luisa Díaz de Rojas y seguramente todos los hijos de esta gran prole. Aquí están enterradas también las fundadoras de esta casa. Son Ana del Espíritu Santo, Leonor de Jesús, María de la Concepción e Inés de la Encarnación. Entonces, este es un lugar muy sacro para nuestro templo. O sea, en general todo el templo está dedicado al Señor, a la Virgen María, pero este es el lugar donde se enterraban los benefactores, seguramente personajes principales de nuestra ciudad. En la parte del fondo se encuentra el coro alto donde hacen la oración en nuestras religiosas clarizas y en la parte baja llamada el coro bajo. Y aquí atrás se encuentra un balcón de estilo morisco. Ahora, ¿por qué está este balcón en este lugar? Precisamente está frente al altar de Jesús Nazareno. Desde aquí, las religiosas desde la antigüedad tenían siempre su oración directa a Jesús Nazareno. Antes se celebraba la misa allí, en el altar del Nazareno. Al costado del templo está abierta al público una tienda donde puedes encontrar tortas, galletas, bocaditos, turrones, todas ellas hechas por las mismas monjas de este monasterio. Bueno, ahora nos encontramos en el actual retablo dedicado a Mamaperja. Hay dos fuentes muy importantes para conocer esta tradición. La primera lo recogió el padre Justiniano Escudero Tamara a inicios del siglo pasado y lo publicó en el famoso periódico El Estandarte Católico. La segunda fuente tan importante lo recopiló nuestra recordada religiosa Sor María Candelaria del corazón de Jesús Béjar Medina, religiosa huamanguina que por más de 70 años ha recopilado tradiciones de aquí, de nuestro monasterio y uno de ellos es la tradición de Mamaperja. En el año de 1755, en el mes de mayo, una hermana lega que se afanaba en la cocina justo en el momento del trabajo, cocinaba leña como aquel entonces hacía antaño y fue entonces que en esa pared ennegrecida por el humo, ennegrecida por el carbón y con los ojos lagrimeantes alza la mirada y ve que de lo alto le ven un par de ojos. La hermana lega piensa para sí, seguramente es la acción del maligno que me quiere interrumpir en mi trabajo y en mi oración. Continúa con su labor y nuevamente alza la mirada y son los ojos que le están contemplando desde lo alto. No aguanta, le comenta a la abadesa de aquel entonces y le dice me está tentando el demonio y no me deja trabajar con tranquilidad. La abadesa va a la cocina y contempla también esa escena para ellas impresionante. Mandan llamar a un albañil para que tape toda esa pared y cuando el albañil culmina con su trabajo cae el yeso y en la pared de la cocina antigua del convento se manifiesta la silueta de una hermosa mujer y es la Virgen María inmaculada con la capa celeste y el vestido blanco. La inmaculada Concepción que se apareció en 1755. Años más tarde en 1847 la madre Candelaria Infanzón decide en su interior mandar a hacer una capilla digna. Nuestra madre la Virgen María no puede estar en cualquier lugar tiene que ser en una capilla decorosa digna como para ella. Para no hacer largo el video quería contarles las historias y algunos relatos que ocurrieron en este templo pero viendo el anterior video documental que hicimos muchos de ustedes pues creo que no les gusta un video demasiado extenso así que estos relatos los dejaré para contarles a los que estén interesados en Ayacucho Encanta Premium así que pueden suscribirse para los que estén muy interesados y comentarles estos relatos y aparte de ello al suscribirte o unirte en YouTube podrás ver los anteriores videos exclusivos que tenemos para ti. Sin más con ustedes estuvo Anthony J. Cerna con el proyecto Templos y Capillas y nuevamente quiero agradecer al Padre Martín por abrirnos las puertas de este templo nos vemos en el próximo video conociendo más de Ayacucho con el sello de Ayacucho Encanta de Ayacucho de Ayacucho Esto es Ayacucho Encanta de Ayacucho